¡Suscríbete al canal! Lo que ha pasado fue duro en la semana, creo que hasta el mismo Gallardo lo dijo después en conferencia de prensa, que era un golpe duro porque tenían ilusiones y demás cuestiones, a un pasito de jugar una final intercontinental que no se pudo, y que bueno, ahora el campeonato obviamente lo tiene que jugar con la seriedad del caso, porque River está peleando para ingresar a la próxima Copa Libertadores. A ver, alguno hoy estaba diciendo, bueno River capaz que lo puede pelear el campeonato, yo creo que en condiciones normales River no tendría por qué pelear el campeonato por más que está a nueve puntos y hay bastantes unidades en disputa. Pero como es un campeonato tan mediocre que los equipos se ganan solos, pierden solos, no ofrecen mucha jerarquía en este fútbol argentino. Pero fíjense, hablando del fútbol argentino, el puntero del campeonato que posiblemente como vele salga campeón fue un viernes, un viernes fue el que puede salir campeón. Bueno, ahí te hablo un poco de lo que es el fútbol argentino, un equipo que puede ser campeón y que empata y que hace bastante partidos que no puede conseguir el triunfo. Bueno, eso es el fútbol argentino, entonces si nosotros nos regimos en lo que es el fútbol argentino hoy en día, bueno, tranquilamente River lo puede pelear porque está a nueve, quedó a nueve unidades y todavía quedan algunos puntos importantes en juego. Así que todo puede pasar, pero el tema que el sustento tiene que ir en base a cómo juega River. Y yo creo que River se acordó tarde, no de cómo jugar, porque para mí no varió demasiado a lo que viene haciendo River el partido de hoy, más allá que en algún momento relator y comentarista del partido me hacían creer que estaban mirando el Liverpool. Y lejos de ser eso, cuánta movilidad es de River. Y estás jugando de local, con uno de los peores equipos del fútbol argentino y mínimamente tiene que tener movilidad y tener jugadas de peligro. River de local, tenía que levantarse, tiene que pelear por la próxima Copa Libertadores para ingresar. River por ahí, alguno dice, como estaban marcando, que se puede ilusionar con pelear el torneo. ¿Y cómo no le va a darle movilidad al ataque si le tiene que ganar sí o sí? Y más para levantarse ante su gente después de un duro tropezón que no compitió como la Copa Libertadores. ¿Y cómo no se va a tener movilidad? Es lo mínimo que River tiene que mostrar. Pero claro, tal vez aquellos que me querían comentar, que era el Liverpool hoy, lo tomaron, y no lo dijeron, pero lo tomaron desde la vara baja que venía River en cuanto a lo futbolístico. Pero yo insisto, para mí fue un partido, de los que viene, ¿cuánto River? Cinco, diez minutos enchufados, sí, con un poquito de movilidad, pero sin tener muchas situaciones de peligro. Pero es más, gente, es más, me gustaría hacer el ejercicio, no lo vi, obviamente estoy grabando la reacción y bien terminó el partido, de cuántas pelotas atajó el arquero de Banfield. Para mí las tres que llegó River en ataque en peligro fueron goles. Ahí te hablo un poquito de lo que es River, que generalmente, bueno, en los últimos partidos ya ni eso tenía, ni siquiera tenía tres situaciones de peligro, pero generalmente River, y más en condición de local, dos o tres mínimamente tiene que tener. El tema es que no la venía invocando. Eso digo que se acordó tarde River, no como jugar porque jugó igual que siempre, sino que de convertir. Lo dijo también Gallardo, gente. El fútbol se gana con goles, esto es. Esto es, cuando no estás jugando bien, tiene que aparecer la efectividad. El tema es que River no la venía teniendo y eso le costó quedar, entre otras cosas, que ahora lo voy a tocar también, quedar afuera de la Copa Libertadores. Uno, la efectividad, o póngale el orden que quiera lo que voy a decir, y el segundo término, o el primero, y lo otro que marcaba anteriormente, el segundo, es lo que dijimos el otro día, que la pierde Gallardo a la serie. ¿No era más lógico este equipo que hoy puso de local ante Banfield por el campeonato? ¿No era más lógico este equipo que vaya a jugar a Brasil y no el que puso? Con ligeritos arriba, con movedizos arriba, que de última, de contra, te podían hacer algún descalabro, y no aquel estático que juega para él, que juega Deportivo Borja, o que no me vengan ahora con que Borja hizo el gol, porque ahora en la semana van a empezar, se destapó Borja, ahora vuelve, porque hasta hace cinco horas, cinco horas era, es muy difícil que Borja continúe en River, muy difícil. Después del gol, acuérdense, se los voy adelantando, y ojo que Borja tal vez saca boleto para el 2025, ojo que capaz que Gallardo empieza a preparar un River alrededor de Borja, porque si Borja está bien y la mete, es un jugador de jerarquía, ya es de manual. Pero como no voy a caer eso, no voy a caer netamente en analizar, digo que no era más lógico esto, lo que hoy River plantó, lo que hoy River demostró, dentro de lo que tiene River, que ya lo dije, y lo repito por las dudas, para mí del medio hacia adelante es de un equipo mediocre, no de la talla de River, tal vez van a otros equipos, que bueno, son titulares indiscutivos para River, para mí es un equipo normalito, salgamos mediocre, normalito, con lo que tiene de normalito, yo creo que el equipo que puso hoy era lo más coherente que tendría que haber puesto en Brasil. El tema que Gallardo se quiso hacer al raro, le terminó costando la vuelta, la vuelta no pudo convertir, porque hubiese esperado obviamente la efectividad que tuvo hoy, y lo pagó caro. Hoy era un equipo que tendría que haber jugado la Copa Libertadores, el de hoy, insisto con lo que tiene, no es que hoy el equipo de hoy River me maravilló, me volvió loco, es el equipo que tiene de acá hasta el final del torneo, no, porque tiene jugadores que oscilan su rendimiento, que la presión o compresión le pesa a la camiseta de River, y que hoy también lo demostraron. Hoy River, previo al partido, no juega por nada. Si clasificar la siguiente Copa Libertadores de River, creo que quedan ocho partidos ahora después de esto, River si de los ocho partidos gana cinco, se mete la próxima Copa Libertadores, gente. Lo tiene que ganar obviamente, después se mete. Entonces, la presión realmente de River es salir campeón de la Copa Libertadores o salir campeón del torneo local. Esa es la presión de River. Hoy, a mi modo de ver, después lo dije anteriormente, puede todo pasar en este fútbol mediocre argentino, puede pelear el campeonato. Pero a día de hoy, River no puede pelear el campeonato. Entonces, algunos, algunos juegan más liberados. Y ese notó. Hubo el rendimiento de algunos jugadores de River hoy, que anteriormente no lo venían demostrando, cuando las papas quemaban, y que jugaron sueltito. ¿Saben cuál es el caso más emblemático? Solari, pidiendo perdón. ¿Ustedes por qué piensan que le pidió perdón Solari hoy? ¿Por qué? Porque erró cinco goles abajo del arco el otro día con Mirai, no sé si no tuvo situaciones. Porque no venía jugando bien, ¿saben por qué? Porque tenía presión. Hoy, liberado, distinto, doblete. Tal vez hasta también, como dije en algún momento con Lanzini, Lanzini tiene que jugar siempre contra Boca. Lanzini sería lo mejor que le puede pasar en su vida con la camiseta de River, que todos los fines de semana sea Boca el rival. Porque ahí se transforma. Es figura todos los partidos. Bueno, por ahí Solari tiene lo mismo con Banfield, que le convierte siempre. Pero Solari es un jugador. ¿Qué es esto? Un día te hace dos goles y al otro día atropella, se lleva por delante la pelota, choca y quiere pasar por arriba a los rivales, tira centro por tiranza y levanta la cabeza alguna. Yo tengo más partidos de ese Solari que el de hoy. Hay algunos. Pero lo dije el otro día y sigo insistiendo. Si viene una oferta, River debería venderlo. Del medio hacia adelante, lo mejor que tiene River, a mi modo de ver, es Colidio, que tiene destello. Para mí Colidio con un buen equipo, un equipo realmente con jerarquía, le puede dar bastante a River. Puede ser un titular de River que vos digas, bueno, hoy juega Colidio con tal, y le puede dar algo. Y el Pitti Martínez que está en el banco, que cuando ahora está entrando 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, demuestra algo distinto. Después lo demás de River, gente, es de normal para abajo. Ilusiona el pibito, ilusiona el otro pibito, pero son ilusiones, y son pibitos. Lo que realmente tienen que jugar es medio para abajo. Simón es medio para abajo, Villagra es... ¿Qué juega de Villagra? El juega de Gran Evita era lo mismo. Bueno, Fonseca está más abajo todavía. Tía, Mesa, para mí a Mesa todavía le sigue pesando la camiseta de River, y juega con menos presión de lo que tenía anteriormente. Tal vez necesita reacondicionarse el fútbol argentino, pero todavía Mesa es ni, tirando para no, pero es ni. ¿Qué es eso, River? Hoy fue un partido de los tantos que venimos viendo del River de Gallardo, de los tantos, ¿eh? Con la diferencia que se acordó tarde, como lo dije anteriormente, de convertir, que cuando lo necesitaba no convertía, y hoy convirtió las tres que tuvo. Tuvo tres River hoy. Las tres la mandó a guardar. Pero nada más. No fue mucho más, no fue una jornada tremenda de River, no fue una levantada de River, no fue ni siquiera levantada anímica, porque fue lo mismo River. Fue lo mismo. Este es River. Este es el River de hoy. Pero bueno, tal vez empiezan a vender un nuevo cuento, por necesidad, y alguno se lo puede comer. El que realmente analiza fútbol, y el que es hincha, y deja la pasión a un costado, que a veces lo digo, y lo entiendo que es muy difícil, pero que analiza, seguramente compartirá. Porque River no se vio nada diferente. Lo único distinto, que no es poca cosa, ojo, pero lo único distinto que se vio de este River, es que convirtió. Bueno, tal vez con esto le alcance a clasificarse a la siguiente Copa Libertadores, y hasta tal vez, por qué no, pelear el campeonato hasta el final. Pero River desde lo futbolístico, y principalmente en jerarquía, para el 2025, tiene que pensar en mejorar muchísimo. River no se puede quedar con esto. River es mucho más que esto que hoy demuestra. Gallardo es mucho más, o puede dar mucho más, de lo que River hoy demuestra. Por ahora River, son goles, hoy fueron goles y nada más. Más de lo mismo, e insisto, se acordó tarde en convertir. Gracias.